qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz instructor fide nuestro amigo de the zut one blog y bueno hoy os traigo una joya no sé si la joya de la corona pero para mí una de las partidas que más me gusta de karpov la partida que se jugó el 12 de julio del año 1980 entre karpov contra el gran maestro zoltan ribli una partida vamos en la que karpov despliega sus mayores encantos desde el punto de vista posicional una partida ejecutada técnicamente de manera de manera impecable perdón y que es una gran representación de este estilo de karpov de estos estrangulamientos que le llevaron a apodarse en la boa constrictor no ya sabéis una boa pues es este esta serpiente gigante que lo que hace es ahogar a sus rivales les oprime con sus anillos musculares y les acaba ahogando y luego pues se los come pues karpov tenía este estilo y ya sabéis los que me seguís desde hace mucho tiempo que es mi jugador favorito y por eso en el canal tenéis una lista de reproducción en la cual hacemos hacemos homenaje a karpov con las mejores partidas y su estilo bueno vamos a ver la partida fue c4 apertura inglesa la variante simétrica con c5 caballo f3 caballo f6 caballo c3 caballo c6 g3 no me voy a detener demasiado en la apertura porque lo más interesante va a llegar en el momento que finalice el medio juego alfil g2 g6 fijaros que es una posición prácticamente igual vale desde el punto de vista del desarrollo y de la estructura fianchetto en el flanco de rey una tensión equilibrada en el tren en el centro sin ocupación de peones de momento en roque corto alfil g7 caballo por dama por d3 en roque alfil e3 el alfil viene a presionar el peón de c5 alfil d7 caballo d4 que nadie se lleve las manos a la cabeza que no estamos entregando el caballo porque estamos despejando la diagonal para que el alfil ataque la dama la dama viene a d6 y carpo tranquilamente no tiene ninguna prisa simplemente cambia piezas caballo por alfil por alfil por dama por y bueno y nos encontramos como digo en una posición que es prácticamente simétrica el espacio es más o menos igual la actividad de los alfiles es aproximadamente la misma las torres y las piezas mayores están comunicadas no hay debilidades importantes y entonces por qué estamos analizando esta partida si es que en realidad parece un rollo no parece un aburrimiento y que no hay táctica no hay jugadas magistrales pues vais a ver de qué manera convierte carpo esta partida aparentemente sosa esta partida en la que prácticamente hemos eliminado todas las piezas menores en una obra de arte chicos una obra maestra bueno pues carpo hizo aquí torre c1 y ahora el negro jugó bien jugó dama e6 vale el blanco está atacando el peón de c5 con dos piezas y tiene que defenderlo o bien atacar un peón de su rival alternativas hubiera podido jugar b6 no parece la jugada atendiendo a que ahora hubiera sido posible la jugada b4 vale y ante cualquier jugada del negro imaginaros yo que sé en dama e6 pues hubiera seguido b por c5 b por c5 y ahora esta estructura de peones es claramente débil vale es una estructura muy débil y beneficiosa para él para el blanco hubiera podido jugar por ejemplo dama c2 dama d2 perdón y luego seguir intentando trabajar estas debilidades o quizás también comer directamente vale bueno no vamos a analizar esta posición en la partida se jugó dama e6 torre por c5 dama por a2 y fijaros cómo va a trabajar esta posición carpo quiere buscar algo más quiere encontrar petróleo y por eso hace una jugada muy buena torre b5 la clave de toda la prácticamente toda la partida ahora el negro juega b6 y que ha sucedido este es el gran logro sólo con esto carpo consigue ganar la partida ha sucedido que ha aparecido un peón atrasado en a7 y ahora la técnica lo que nos dice es que tenemos que fijar esta debilidad es decir tenemos que impedir que el peón avance luego presionarlo y como último paso que no siempre es necesario comernos este peón vale este peón ya está fijado está fijado porque carpo se las ha ingeniado para poner toda la presión en el peón que quedaría débil en el caso de que el peón de a avanzase y por eso se siente tan seguro que propone entrar en un final y hace la jugada dama a1 no es obligado a comer puede puede jugar el negro dama e6 pero bueno dama por a1 también parece una jugada natural torre por a1 y ahora la idea es llevar la torre a que se empiece a producir este estrangulamiento característico de carpo la jugada torre b5 en realidad es una jugada muy buena porque obliga el avance a ver no es que sea totalmente necesario pero la alternativa que era llevar la torre a b1 a b8 perdón hubiera sido una jugada como muy triste y muy fea no entonces digo que esta jugada es muy buena porque obliga al avance y además está defendiendo el punto b2 que está siendo atacado por el alfil es una jugada multiusos muy buena ahora zoltan ribli se intenta adelantar a las posibles amenazas juega torre b8 con la idea de llevar la torre a b7 para que cuando se empiece a producir la presión que ya anticipa sobre el peón de a7 pues poder defenderse entonces su idea es conseguir una posición totalmente pasiva pero aparentemente muy sólida es decir llevar la torre a b7 esto permitirá que la casilla b8 quede despejada y el alfil pueda venir a defender esta debilidad vale siguió torre a6 rey f8 torre b4 karpov juega tranquilo con la idea de venir a presionar alfil e5 esta explica esta jugada la he explicado antes torre b4 a karpov no le importa en este momento que le coman el peón seguiría alfil por b6 y conseguiría un peón de más vale ahora caería también el peón de a7 por lo tanto el negro jugó b5 torre a2 torre b7 b3 sin ninguna prisa coloca el peón en una casilla blanca bueno nunca me lo vas a comer ya alfil b8 y ahora podemos decir que la primera fase del plan ha finalizado el negro está totalmente atado de pies y manos totalmente pasivo por la debilidad de a7 fijaros que forma más magistral de convertir una partida sosa en una gran ventaja pero ahora qué hacer solo con esto no vamos a ganar así que karpov entiende que debe mejorar sus piezas al máximo lleva su alfil hace 5 va a avanzar sus peones y va a tratar de crear nuevas líneas para que sus torres entren en acción ya que no es posible echar más leña al fuego es decir no no hay forma de que este rey venga a presionar aquí no y los peones lógicamente no pueden hacer nada así que tendremos que buscar algo más y vais a ver cómo lo hizo karpov fue rey e8 de 4 rey de 7 y 4 ganando espacio esta es una técnica muy habitual cuando tenemos tanta ventaja simplemente ganar espacio y esto psicológicamente a nuestro rival le va a hacer sufrir b4 rey c8 y de 5 así de fácil creando un peón pasado o la posibilidad de que la torre entra por las columnas abiertas o por de o por él siguió por de 5 por de 5 torre de 7 la torre viene a intentar comer el peón pero lógicamente no lo vamos a defender con la torre lo vamos a avanzar y fijaros que estampa es decir no pueden avanzar o sea no pueden moverse las piezas en la torre no tiene jugada el alfil no tiene jugada y la torre tiene muy pocas o sea se puede venir a b7 o se puede venir a d8 no tiene mucho más se vino a d8 siguió rey g2 sin prisa rey de 7 torre 2 la torre está intentando entrar por e7 no hay forma tampoco de oponerse a esta entrada es decir es inevitable porque si el negro jugase imaginaros torre 8 pues simplemente cambiamos las torres y nuestro rey va a venir y se va a comer la torre es que es así de sencillo el rey no puede hacer nada o sea no 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 puede venir a la defensa imaginaros si rey f3 rey de 7 rey e4 rey de 8 rey de 5 y a rey de 7 pues nada gastaremos tiempos hasta que su nuestro rival se mueva y a colarnos con el rey y tendremos una gran ventaja y es que si no mueve el rey imaginaros que hace una jugada tipo g5 pues nada aparecerán nuevas debilidades haremos jugadas de espera y nuevas debilidades para qué por ejemplo h6 f3 y ahora que vas a mover al final te tendrás que retirar en algún momento incluso el alfil puede venir a por los peones el rey yo que sé esa es una posición totalmente desesperada para el negro bueno siguió rey c8 torre 7 torre de 7 torre a 2 a 5 torre c2 y se acabó la partida así de sencillo le ganó porque acaba la partida en este momento pues no os lo voy a contar yo creo que es bastante evidente pero os lo dejo ahí en plan trailer de película para que si queréis lo comentéis en los en los comentarios del vídeo y bueno podéis hacer ese último esfuerzo de ver qué es lo que tiene tan bueno carpo para para decir que está ganando la partida vale es muy sencillito y yo creo que todos vosotros lo podéis ver bueno espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que carpo es amor carpo es un gran jugador y aquí en nuestro canal siempre va a tener su espacio bueno si queréis aprender más ajedrez si queréis divertiros además de aprender pues en nuestra academia de ajedrez online lo podéis hacer la podéis probar gratis y lo podéis hacer en el enlace que aparece en la descripción del vídeo os mando un cordial saludo y nos vemos en próximos vídeos chao y